Sus noticias falsas en serio les han hecho ganar el premio Vaclav Havel. Y es que desde 2008 el chiguire bipolar, un medio digital de sátira política venezolana, no solo busca arrancar una sonrisa, pero eso lo bordan. Titulares como el gobierno ordena congelar a los venezolanos para que bajen los precios, hacen del chiguire bipolar un instrumento importante para la defensa de la libertad de expresión en Venezuela, según consideró la ONG Human Rights Foundation. Nuestro objetivo un poco, y esas son cosas que vamos definiendo, no fue que fue la planificación desde el día uno, pero es señalar lo absurdo. Y venga de donde venga, a veces viene de un lado, a veces viene de otro, e incluso a veces de la misma idiosincrasia del venezolano más allá de la tendencia política. El gobierno es el principal objeto de la sátira política de estos venezolanos porque acapara la atención informativa, pero también se meten con la oposición venezolana, con conocidos periodistas, con determinados aspectos de la idiosincrasia venezolana y hasta con ellos mismos. Y aunque ninguno de los fundadores vive ya en Venezuela, aseguran que están más involucrados y enterados de lo que pasa que mucha de la gente que vive allí, y que viajan constantemente a Caracas y se relacionan a diario con el resto del equipo que sigue en el país.